Y vamos a encontrar cosas como lo que los rabinos comenzaron a encontrar ¡Hey! ¡Mira esto! Acabo de encontrar algo que no lo había visto antes ¡Claro! El que busca va a encontrar Pero el que no busca no va a encontrar Se va a quedar con lo que está en la orilla Así que te lanzo las palabras de Mashiach ¡Boguemos mar adentro! Si los rabinos, si los antiguos israelí no hacen esto La fiesta que comenzó con la renovación del pacto Con Noé se hubiera quedado en el olvido Y Shavuot solamente sería una fiesta de presentar Primicia Dentro de la opinión de los rabinos Y a la luz de los que dice el libro de Jubileo El momento en que el diluvio termina Y el agua cae en su lugar Y Noé llega a tierra Y levanta un altar Ese momento ya aparece un arco iris en los cielos que todavía aparece Será posible que ese arco iris está ahí Diciéndote No solamente acuérdate De que yo dije Que no iba a destruir la tierra Sino acuérdate De que Noé Renovó el convenio Y ese día cae el día de Shavuot Además del libro de Jubileo Un poquito más tarde En los rollos del mal muerto Se percataron de algo interesante Que había una ceremonia anual De renovación del pacto Así que imagínate Que alguien Que no comparte contigo todo lo que tú crees De repente está celebrando Shavuot Diferente a ti Lo estás celebrando como una renovación de convenio Pero yo no voy a aprender nada de ellos Porque ellos son esenios Ellos son los de Gumbrán Yo soy el fariseo Y yo voy a mirar el templo Esta es una de las razones por las cuales De repente Como que no vemos Que en el libro de los hechos Y en el nuevo tratamiento Celebración de Shavuot Que incluya Renovación de convenio O Cosas que tengan que ver Con el reconocimiento De que ese día se entregó la Torah Así que los fariseos es Templo El templo El edificio Y los hechos Olvídate de ese templo Este es el templo Y ellos Durante Shavuot Hacían la renovación de convenio Seguían construyendo La relación entre Shavuot Y la entrega de la Torah Aunque todavía hay muchos Que no están de acuerdo Tampoco Hay una reconciliación En cuanto a Si en el primer siglo Cuando estaba Yeshua Si en Shavuot Se reconocía la entrega de la Torah Algunos dicen que sí Otros dicen que no Otros dicen Que no hay mucha información Que les ayude Hay unos Hay unas pistas Aún en el Antiguo Testamento Acerca de tiempos de renovación De convenio Como en el libro de Crónica Pero no lo suficiente Como para tú ver Que en el día de Pentecostés Yeshua envió a los discípulos A que recordaran La entrega de la Torah Eso es lo que estoy diciendo Una nota especial Shavuot Está relacionado Con la palabra Sheva Que es juramento Y que tiene que ver Con convenio Así que dentro del Hebreo Dentro del texto Dentro de la historia Dentro de los diferentes judaísmos Es como si hubiera Un rompecabezas Que solamente el Rúa Lo podía unir Porque si hay algo Que les gusta a los hombres Es hacer grupitos Corillos Bandos Y escuelas Iglesia Y denominaciones Jóvenes Ni Josefo Ni Filón Ni en la Mishnah Aparece Nada De hecho en la Mishnah Hay un tratado completo Que se llama Primicia Y ahí no aparece nada Luego En el siglo Tres Después De Cristo Una cosa es paciencia Y otra cosa es Que en ultratumba Yo oiga a alguien Que diga Pastor Walter ¿Qué? ¿Te acuerdas Fulano tal Que no te entendía Así? Pues cuatro siglos Después te entendió Esto es lo que está ocurriendo Porque ahora Tres siglos después Alguien comenzó A conectar Lo que en un libro Dos siglos antes De Cristo Estaban utilizando Los escenios Para conectar La fiesta La renovación Así que mientras Uno presentaba Primicia Nada más El otro estaba Celebrando la renovación Del pacto Tres siglos después Se les ocurrió Decir ¿Por qué no reconocemos Que no lo sabemos Todo? Los que están Renovando el pacto En Shavuot Están bien Y nosotros Y nosotros que estamos Requerimos Requerimos que también Requerimos que también Para ustedes Lo que significa Que es un amigo Va a comer Beber Y negociarse Ese día ¿Cuál es la razón? Es el día Que se entregó La Torah Así que Tres siglos después Comenzaron a decir Estamos todos De acuerdo Tres siglos después